Sigue latiendo la tradición en tu pantalla. Ahí está, lo pidió el hombre y está trabajando, ahora sí, ahora sí. Sexta fecha del Campeonato Río Negrino de Jineteadas. Vamos a estar en Sierra Colorado, en la línea sur. Este sábado, desde las 15 y 30 y el domingo a partir de las 11. Una fiesta realmente espectacular aquí. Rumbo a Jesús María 2023. Así en el faldeo del cerro, mucha fineteada, desafíos, de tropillas. Otra fiesta de la tradición, por Canal 10.